No sabes que hora es Por favor, no digas nada Y lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Y se ha roto el paso y las lágrimas Era evidente, era sueliz Amada mía, tú serás Mi gran amor, mi niña animada Te la voy a letar, yo y en mí Fortuna de... Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás ¿Sabes qué hora es? Por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, tú serás Mi gran amor, mi animada Te la vuelo y calla en mí O tú o nada Amada mía, tú serás Mi gran amor, mi animada Que te la vuelo y calla en mí Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás